¿Qué onda desde el comienzo del video? Permíteme invitarte a que no te haya suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que yo tose el video cuando yo subo video. Una vez dicho esto, pensamos, cada vez me sale mejor, creo. Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video de reacción para el canal y el día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que se llevó a cabo en la Shaolin Battles en la fecha número 9. Este evento se lleva a cabo en las plazas de la Ciudad de México, realmente no sé bien la locación, no las he investigado bien, apenas las he descubierto y no me metí muy a fondo. Igual lo puedo investigar o ustedes me pueden ayudar en la parte de los comentarios diciéndome en dónde están. Así que simplemente esta es la batalla de semifinal entre Potencia y Stuart por los nombres, la verdad me llamó mucho la atención. Stuart que lo hizo bastante bien en su primera jornada de FMS donde perdió ante MKS y Potencia donde también perdió justamente en su primera jornada, pero también haciéndolo muy muy bien contra Lobo Estepario. Estos dos freestylers en una semifinal puede dar de qué hablar, así que quiero ver qué pasó en esa batalla y pues acompáñenme, ¿no? Link en la descripción para que el video no me pertenece y vamos a darle. El primer objeto que agarré parece que es un celular. No tengo ganas de prenderlo, pero si lo haría. Podría grabar. Esto va a ser una batalla espectacular. La videorreacción es para Tesla, pero la cogida es para Bizarrap. ¡Ya! Bizarrap ya no importa el que te debe de importar, soy yo y el manejo de mi boca. ¿Por qué agarras el celular si lo que a ti te toca es saber que la pantalla también tiene contras. ¡Yo! 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 Argentina nos come chile En esta tierra si les pica Y no hables tanto del chile marica Que ayer me tocó ver como se enchiló Con un cheto de bolita Bueno no es para tanto No es como para Para super A ver creo que la rima estuvo bien Es divertida Más que nada por el lado de los mexicanos Que siempre nos divierte ver como los extranjeros Comen chile y no lo aguantan Pero creo que como para Para la batalla No me Para tomar el paraguas para bombi nega Es lo mejor que puedes hacer Cuando yo haga que las palabras lluevan Yo no necesito ir a Chile Para eso tenemos la frontera Y mucho menos para ponernos a enifar en la cordillera Pásame este zapato Quiere medírselos pues miro Los zapatos en su culo de este maldito argentino Pásame el paraguas Se lo metemos por el ano Lo sacamos por su boca Ya después hay que abrirlo Hay que abrirlo Pero por favor caradura A ver Dame un zapato Y veamos con que Sin genia Stuart Yo calzo 44 Se ve que también acentúa Si lo pongo preparado Equilibria con tu altura Yo 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 Pachazo y puedas llevar la derrota adentro y no te pese en los brazos No me pese en los brazos He cargado mis derrotas No por eso soy un fracaso Sin embargo, carro gorra Un poco de agua y cargo a toda mi gente Para no estar tan en lo alto Para no estar en lo alto Eso es lo que me dice el pana Y lo dice esperando que se lo grite la entrada Toma, te pongo un chaleco Tengo la corra congelada El problema es que ese chaleco No revierte mi antibalas Por eso te la pusiste en el cuello Porque sabes que yo te aseguro Otro hacia tu cuerpo Aprende de esto El underground nos da una gorra Y cuando lo sabes Lo usas como corona Creo que se vio mejor Me caes ahí nomás Creo que se vio mejor Stuart La verdad en esta primera parte Potencia como que Empezó bien pero terminó yéndose hacia abajo Después de que le pararon la batalla Me parece Desde que le regaló también el 4x4 Bueno el S de patrón O S4 Pues Se vino más para abajo Y Stuart se creció Y eso que Potencia le paró la batalla 3, 2, 1 Tiempo No sé de dónde vas a venir a decir que tú eres el epicentro En tierra mexicana Desde Argentina Desde Argentina diciendo que ustedes son los buenos Pero un verdadero Shaolin Respeta a los insectos Sabe que un día va a morir y va a reencarnar en ese mierdero En ese mierdero y ojalá que lo haga en mi cuerpo Me parece muy bien porque puedo renacer al mismo momento como el día de los muertos O me quieres decir a mí que yo estoy perdiendo el tiempo Mejor seguir rapeando que así lo voy entendiendo Porque mientras te escucho veo que no me equivoco No te va el doble tempo Perro A mí tampoco A los dos nos infravaloran Sabe la diferencia La noto Es que de los dos Solo de vos Te esperan poco Yo sé que de mí esperan poco Yo también espero poco de mí Me exijo al doble Y los enojo Porque yo sé las razones Que tienes contra nosotros Ustedes rapean por hambre Nosotros porque hay otros Que quieren tener competencias igual que nosotros Por eso envidian Y nosotros no le tomamos nada Eso porque eso ya es otra Categoría Nosotros no queremos ser como argentinos Odiando a los españoles Para que venga otro Y también se pinte el pelo igual que el escone ¿Qué? ¿Qué? Yo 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 Muy aburrido sobre este templete No me hace falta decir Que estoy enfrente De un fuerte, si el fuerte ya se murió solo y por accidente Nadie es capaz de entender lo que tengo Por eso lo hago más digerible Porque cuando hay punch de verdad Hay punch increíbles, traen al argentino Hacia tierra mexicana Para que le sirva de lección a México Y le metan más ganas Para que le metan más ganas Es como ir a dormir en un hotel Sinceramente siento que estoy lejos y que no se me da tan bien Pero no me vas a poder a ganar Ni a mi mente, ni menos a mi piel Porque soy concreto y tengo la piel de Bonneto Y la mente de Javier Y se posicionó desde adentro Y eso no me puede criticar Hoy llegaste a casa, fuiste a cenar con tu mamá Yo estuve en un hotel muy lindo Pero no se puede comparar A las cinco estrellas de mierda con la de un millón Que miro desde mi hogar ¡Qué bonita sentencia! ¡Qué bonita historia tan cursi! En esta competencia Quiso atacar a potencia con la piel de Magneto Solamente de Javier Pero se atacó Solo hubo interferencia ¡Qué mal! Que no manejes tu propiamente ¿Cómo? Que tu telequinesis te haga nacer en otro vientre Y qué mal que tu madre desperdició nueve meses En ofrecer un talento que México no se merece ¡Chao! ¡Ay! 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 La verdad no está en mis venas, solo está cuando las rasgas. Pero no te preocupes, porque yo tengo la mente y es real. Y si pensas cortarme la vela, no cabe la oportunidad. Y hacelo en vertical. Yo no salgo vertical, yo te lavo diagonal. Para que sepas que este cirujano puede operar bien o lo hace mal. Hay días buenos, hay días malos, pero ni pedo. Hay que operar, ya no es mi culpa si yo te mato. Tú te tenías que morir y ya. Y así tú no te lo sabes, porque seguro que tengo las claves. Es mejor retirarte, porque ya traje el candado y tú ya te tragaste la llave. ¡Chao! Te quedo grande, ya no haces falta esforzarme. Este cabrón ya se siente privilegiado a mi sangre. Te pagan para curarme, perro, y me dejas morir. Es el mismo cara dura que me critica, que me has empadado por venir. ¡Chao! En un momento lo tenés que existir. Y notar que hay una forma que no está dentro del agua del elipsir. Ya que lo peor de todo no tiene fin. La única droga es HH y está dentro de mi cuerpo como si mi sangre fuera avena. Y el gel sea un delfín. Pensante, diferente a lo que piensa Cervantes. Sentate y pensante de que vengo a provocar delfín. ¡Yo! Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. ¿Cómo cerró hoy me cae Stuart? Stuart. ¿Cómo cerró Stuart? Y la verdad me sorprende que esté tan tranquilo potencia sabiendo que él es muy explosivo, ¿eh? La verdad creo que para mí se la llevaría Stuart. Stuart o una réplica, pero creo que para mí sí se la llevaría Stuart. ¡Tres, dos, uno! A mí me gustó un poco más Stuart, pero bueno, la réplica tampoco es como que la vea tan, tan, tan mal. Porque al final de cuentas no vi que alguien lo sobrepasara, ¿vale? Vamos a ver en esta réplica a ver cómo se manejan. Yo, por cierto, el beat que pusieron hace un rato creo que otra vez era el de la película de Saw y ese beat me encanta. ¡Dos, uno! ¡Dos, dos, dos, dos! Y así podrían matarte con combos con rimas compactas. Rimas compactas. Las tuyas nos impactan. Las aguantas porque quieres, más mi guante no lo aguantas. Tienes toda la razón. Tengo un nudo en la garganta. Me la abro, te la saco. Un acto de magia. ¡Ooooh! Es un acto de magia. Y me parece bien que en la base, Mu'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'. Tu puedes decir, Juante. Lo peor que más repite, lo único que no hace. ¡Ah, no fueran homónimos lo que hacen los argentinos porque así también pueden rimar. con argentino, ¿verdad? Ellos le cargan a los cortes más finos, pero tiembla, hijo de vos, tenemos sangre de asesino. Yo. Eh, una rima bastante localista que otra vez volvió a parar la batalla. Fue buena, pero no para parar la batalla, siento. Bueno, no sé. Al menos corté hace tiempo, ¿verdad? Sí, era para festejarse, pero... Con la de asesino te fuiste a chingar a tu madre. La dijiste de mierda, por eso te sentís culpable. Obvio que tiene asesino de la sangre. Con tanto que ha ganado, obvio también sea tu padre. Bueno. No es mi padre, ni mi padrastro. Creo que el concepto lo mejoraron, no se equivocaron. No hable de asesino y sus campeonatos, sino el que pasa y te dice, guárdame esto en el costado. Es que se puede interpretar así, entonces creo que si una vez pillándola, fue bastante buena. Y ya la complementó. Fuf, muy buena. La segunda preparada te salió mejor, porque el hincapié lo dice a nombrar al asesino en la anterior. El boludo fui yo, porque en tu fuego cayó saca asesino, o sea, ve que venga y que lo parta el vos. ¡Uy, puro! En cualquier tierra, ya lo dijo asesino, aquí sí celebran las rimas buenas, pero no te preocupes, seas bienvenido a México. Llévate esta enseñanza, enséñales más México. Cierra, cierra, cierra. Ya va. Vale. Es que dijeron última. ¿Cierras tú? Vos no tenés el nivel para FMS, y si lo tenés, será que no lo vi o todavía no me parece. Los argentinos riman argentino con argentino, pero solo los mexicanos lo riman utilizándolo tres veces. ¡Yo! A ver, quiero decir que la rima de asesino, al principio yo también lo relacioné con asesino-asesino, aunque me inventó una parte de mí y dijo, también pude ser asesino, pues el asesino, ¿no? Pero como que lo hice de un lado y me enfoqué más como Stuart en el asesino mexicano, el campeón. Pero después lo rectificó potencia, reafirmando que también se puede mezclar como sangre de asesino, de asesino a suelo, ¿sabes? Entonces, bastante buena la rima y quería comentarlo. Y para mí, creo que en esta parte, ahora sí veo un poquito por arriba a potencia. Por lo que estoy viendo el video, se va a definir, aunque también hubiera podido dar otra réplica, ¿vale? Pero creo que se la van a dar a potencia. Vale, una gran batalla, creo que me hizo falta más punch por parte de potencia porque ya sabemos que él es un MC bastante explosivo o al menos en los videos que yo he visto siempre es muy agresivo. En cambio, Stuart mostró más agresividad, un poco más, por así decirlo, y rimas bastante buenas por parte de ambos. Dieron un nivel por debajo de la FMS para mí. Pudieron haber aprovechado un poco más, pero bueno, al parecer no fue así. La verdad fue una buena batalla. Creo que al principio para mí era de Stuart o réplica, en segundo término, pero para mí se la llevaba Stuart desde un principio y en esta réplica para mí era otra réplica o potencia se la llevaba. Así que, pues nada. La verdad es que me gustó el video. Si es así y a ti también, por favor, ya sabes que puedes dejarme tu like, suscribirte, comentar aquí en la parte de abajo qué te pareció a ti la batalla. Si creíste, esperabas más de esta batalla, esperabas más de Stuart, esperabas más de potencia. Los resultados fueron justos. No sé, lo que tú quieras. También recomendaciones, pues aquí en la parte de los comentarios, ¿vale? También en la parte de descripción te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas, Twitter e Instagram y mi canal de Twitch por si te late el rollo de los videojuegos. Una vez dicho esto, yo me despido, sin antes recordarte que te veas en el siguiente video con más rap. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!